Buenas noches. Debo decirles que estamos muy contentos de poder pasar otra noche junto a ustedes, de poder intentar, de poder hacer, con todas las ansias y los nervios que la situación nos deja, ¿no es cierto? Vamos a empezar con un tema que se llama A veces, solo a veces y quizás algunos de ustedes conozcan. A veces estoy aquí Frente a esta ventana Y espero que la tarde Me deje de a poco Hasta morirse Como mueren todas las tardes Y confundido en la oscuridad Pago con tu recuerdo hasta que el sol Me lastima la esperanza Y me muestra la mañana Como la encuentro Todos los días Y sin tener un motivo Y empujado a seguir sin voz Termino por andar hasta olvidarme Que con la tarde Me fui de a poco Hasta morirme Como mueren Todas las tardes Me lastima la esperanza Y me muestra la mañana Como la encuentro Todos los días Y sin tener un motivo Y sin tener un motivo Y empujado a seguir sin voz Termino por andar hasta olvidarme Que con la tarde Que con la tarde Me fui de a poco Hasta morirme Como mueren Todas las tardes Y sin tener un motivo Y empujado Y empujado a seguir sin voz Y empujado a seguir sin voz Termino por andar hasta olvidarme Que con la tarde Me fui de a poco Me fui de a poco Hasta morirme Como mueren Todas las tardes A veces Te recuerdo Solo a veces Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias Gracias